Yo soy la luz del mundo No hay tinieblas junto a mí Tendrán la luz de la vida Por la palabra que les di Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre Y el Santo Espíritu tendrán No hay tinieblas junto a mí 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 Francisco nos recuerda que el espíritu inspira a hombres y mujeres sencillos para misiones extraordinarias. Es lo que hizo con los fundadores de las obras misionales pontificias, a los que a lo largo de este año 2022 se recuerda de una manera especial. El lema de este año es para que sean mis testigos. Vivamos esta santa misa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que eres nuestro consuelo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra salvación, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo. Sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Escuchemos atentos la palabra de Dios para que confiemos en su llamado a ser misioneros. La lectura del libro del Eclesiático. El Señor es juez y no hace distinción de personas. No se muestra parcial contra el hombre y escucha la súplica del oprimido. No desoye la plegaria del huérfano ni a la viuda cuando expone su queja. El que rinde el culto que agrada al Señor es aceptado y su plegaria llega hasta las nubes. La súplica del humilde atraviesa las nubes y mientras no llega a su destino, él no se consuela. No desiste hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerle justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Dios es la gloria de mi vida. Que lo escuchen los humildes y se alegren. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Él rechaza a los que hacen el mal. Para borrar su recuerdo de la tierra. Llaman a los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Vayamos a gustar la bondad del Señor. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus siervos. Quien se refugia en él no será castigado. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido Hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una alivación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin. El buen combate concluí mi carrera. Conservé la fe y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me dará ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan guardado con amor su manifestación. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así, fui librado de la boca del león. El Señor me liberará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. En este domingo estamos celebrando la Jornada Mundial de las Misiones. Por eso rezamos por todo el mundo, para que el amor de Dios y la misericordia de Dios llegue a todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra. Y haya instrumentos dóciles para que sean portadores de ese mensaje de amor y de paz a todo el mundo. Y en esta jornada nos preguntamos qué significa ser misionero. Y en esa pregunta la respuesta está en contemplar a Cristo, en contemplar a Dios. Sabemos que el primer misionero es nuestro Señor Jesucristo, porque bajó del cielo a la tierra. Cuando nosotros estamos en las tinieblas del pecado a causa del pecado original, Dios no nos abandona, sino que Dios se encarna, se hace hombre. Viene a nuestro mundo, a nuestra historia. Viene a encontrarse con nosotros. Justamente la misión es la cercanía con el más necesitado, con aquel que está más vulnerable. Y Cristo camina en este mundo. Y como dice la palabra de Dios, pasó haciendo el bien, curando a los enfermos, dando de comer. Es el misionero, es el que se acerca y que hace el bien al prójimo, el que no es indiferente. Por eso el primer gran misionero es Cristo y el Espíritu Santo, el otro paráclito. Así dice Cristo, les enviaré otro paráclito. Otro aquel que viene a sostenernos, a ayudarnos, a acompañarnos, a iluminarnos, a estar con nosotros. Por eso que la misión parte desde Dios. Así como Dios bajó del cielo a la tierra, el Espíritu Santo en Pentecostés y sigue guiando a la iglesia hasta el final de los tiempos. Así nosotros, como iglesia misionera, la misión parte del contacto con Dios. Por lo tanto, parte de la oración que venimos meditando estos domingos atrás. Es necesario orar siempre, decía Cristo el domingo pasado, sin desanimarse. Y hoy el Evangelio también nos presenta dos actitudes orantes. Dice el Evangelio que dos hombres subieron al templo. Y qué linda actitud, porque uno sube al templo. Sube a encontrarse con el Señor. Sabemos que la misión entonces parte desde Dios. Por lo tanto, el verdadero misionero parte desde la oración. Desde esa experiencia que uno tiene personal con el Señor. Y hoy el Evangelio nos presenta dos actitudes. Que pueden ser dos personas, que pueden ser futuros misioneros. Porque dos que se acercan a Dios para orar. Pero uno realmente rezó a Dios. Se encontró con Dios. Y el otro no. Y los dos subieron al templo. Y los dos estaban en la presencia de Dios. Pero uno sí se encontró con Dios. Es decir, el que tiene un corazón humilde. El que reconoce su miseria. El que reconoce su pecado. El publicano. En cambio el fariseo subió al templo. Pero subió al templo para ser un monólogo. Para hablar consigo mismo. O sea, nunca tuvo un contacto con el Señor. Nunca le rezó a Dios. Y se nota en sus expresiones de ese monólogo. De esas palabras consigo mismo. Se nota que no hay un contacto con la misericordia de Dios. Y con el amor de Dios. Porque no lo conoce. Entonces, ¿cuándo conocemos a Dios? En la oración. En un diálogo personal. Cuando no rezamos, no conocemos a Dios y despreciamos al prójimo. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio que este fariseo subió al templo y empezó a decir. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Que son ladrones, injustos, adúlteros. Eso no es oración. Tampoco eso es ser misionero. Porque el misionero habla con Dios, reconoce su miseria y se convierte en instrumento de Dios. En instrumento de la misericordia y del amor de Dios. Por lo tanto, un misionero no juzga al prójimo. No lo condena. No dice, los demás son injustos, son adúlteros, son ladrones. Sino que se preocupa de que esas personas se conviertan. Es un mensaje de misericordia de Dios. Y un mensaje de amor de Dios. Por eso es que es importante que es preguntarnos cómo es nuestra oración. Porque así va a ser nuestra misión también. No preguntarnos cuánto rezamos, sino cómo rezamos. Después se desprende todo lo otro. Porque desde la oración se desprende toda la vida cristiana. Y todo el testimonio cristiano. Puede que digamos muchas palabras, pero no nos encontramos con Dios y despreciamos al prójimo. Y eso no tiene sentido. Un culto en donde uno va a hablar consigo mismo y a despreciar al prójimo, no tiene sentido. Y lo dice el Evangelio de hoy. El pecador, el publicano, salió justificado. Sí, salió santificado de la presencia de Dios. En cambio el fariseo no salió justificado. Porque nunca se encontró con el Señor. El fruto de la oración siempre, pero eso es infalible, va a ser el amor al prójimo. Porque cuando uno reza es un acto de fe, es un acto de piedad y es un acto de amor a Dios. Cuando uno reza a Dios. Reconociendo las propias debilidades y los propios pecados. Y fruto de ese amor y de ese encuentro con Dios es el encuentro con el prójimo. Entonces amo al prójimo. Y busco sacarlo de la miseria al prójimo. Y de ayudarlo para que se encuentre con Dios. Y para que progrese en su vida personal y crezca en su vida familiar. Por eso en esta jornada mundial de las misiones nos preguntamos. No cuánto rezamos, sino cómo rezamos. Si rezamos con un corazón soberbio, con un corazón hipócrita como el fariseo. Entonces hay que sacar todo eso del corazón. Por eso es que la misión empieza por sí mismo. Primero tenemos que misionarnos a nosotros mismos. Sacando todas aquellas cosas que no son de Dios. Entonces vamos a ser instrumentos dóciles de Dios. Entonces, ¿cómo es nuestra oración? ¿Hablamos con Dios o es un monólogo? Es un diálogo la oración. Me siento en presencia de Dios. Siento que estoy hablando con mi Señor. Le cuento todas mis cosas, mis preocupaciones, mis debilidades. Le pido a Dios fuerza para poder vencerla. Y en la oración, ¿cómo tengo presente a mi prójimo? ¿Será como el fariseo creyendo que somos mejores que otros? ¿O será poniendo en el corazón de Jesús y en las manos de Dios la miseria de todas aquellas personas que necesitan de la misericordia? Por eso es que la verdadera oración es aquella oración que se acerca con fe a Dios y que pone en manos de Dios todas las personas que se encomiendan a nosotros. Y todas las personas que entran en contacto con nosotros. Entonces, qué lindo que es comenzar el día diciendo, Señor, te entrego este día. Líbrame de todo mal. Y en este día te encomiendo a todas las personas que van a entrar en contacto conmigo. Para que yo sea un instrumento tuyo. Para que lleve tu paz, tu misericordia, tu amor y tu evangelio. Tu palabra. Y que te conozcan y te amen más. Esa gracia le pedimos al Señor en esta jornada mundial de las misiones. Cuando aprendamos a rezar bien, de corazón, con un corazón humilde, vamos a aprender a amar bien, con un corazón misericordioso, aquellos que nos rodean. Porque así nos enseña Cristo con su ejemplo. Entonces, que la palabra de Dios llegue en esta celebración. Llegue a todos aquellos que siguen la Santa Misa por Canal 13. Que el amor de Dios llegue a todos los hogares, la misericordia. Y le vemos una oración. Pon una oración desde lo más profundo del corazón. Por aquellas personas que más los necesitan. Que así sea. Nos vamos a poner de pie y vamos a confirmar nuestra fe. Creo en Dios, Padre. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Estás sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas a Dios, Padre todopoderoso. A cada oración respondemos, ayúdanos a ser tus testigos, Señor. Ayúdanos a ser tus testigos, Señor. Por la Iglesia y el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel Bernardo y todos los sacerdotes, religiosos y diáconos. Para que por el ejercicio de su ministerio siempre podamos obtener la reconciliación, la grandeza, el perdón, la comprensión y la amistad de Jesús. Oremos. Ayúdanos a ser tus testigos, Señor. Por los misioneros, esparcidos por todo el mundo, por aquellos que son perseguidos y que por causa de anunciar el Evangelio han ofrendado sus vidas en el martirio. Oremos. Ayúdanos a ser tus testigos, Señor. Para que la celebración de este Domingo Mundial de Oración por las Misiones nos llene de impulso para poder responder al llamado que diariamente nos hace el Señor, oremos. Ayúdanos a ser tus testigos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tus hijos y concédeles, por intercesión de la Virgen, la salud del alma y del cuerpo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Como tantos misioneros a lo largo del mundo, ofrecemos hoy también, junto al pan y el vino, nuestro deseo de alimentarnos siempre con el pan que da la vida y nos impulsa a misionar. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inaculada, que luego atribulada va a ser en este altar. Por ellas nos venimos, que a siempre nuestros goles, son fieles corazones, que a ti solan se amar. Son fieles corazones, que a ti solan se amar. Son fieles corazones, que a ti solan se amar. Amén. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio en mí y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos concedes lo que más conviene en cada momento. Y dirige sabiamente a tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracias en las alegrías por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles y santos, te alabamos cantando con alegría. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar, el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Señor mío y Dios mío, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Encomendamos a todos nuestros seres queridos fallecidos, las almas del purgatorio, especialmente las más olvidadas. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, los apóstoles, Santa Teresita, el Niño Jesús, San Francisco Javier, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Con este banquete eucarístico en el que ahora vamos a participar, se completa el amor misericordioso de Dios. Su Hijo se nos da como verdadero alimento de vida eterna. Tú has venido a la orilla, me has buscado, ni a sabios, ni a ricos, tan solo quieres que yo te esperas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, tú has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada, tan solo regles y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Comunión espiritual, creo Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Jesús mío, no permita jamás que me aparte de tu lado. Amén. Dios mío, Dios mío, yo creo, adoro, espero, yo os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y los aman. Los míos yo creo, adoro, espero y os amo, os pido perdón por los que no creen, no adoran. No esperan y los aman, Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Amén. 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 que hace muy poquito, justamente con motivo de sus fiestas patronales, ha sido consagrado. Un templo muy hermoso que sin duda está adecuado al crecimiento de lo que es la ciudad de Merlo como una ciudad tan importante no solamente para los habitantes del lugar, sino también para los miles y miles de turistas que vienen a disfrutar de esta hermosa provincia. El templo nuevo cuenta con un pantocrato, lo habrán visto detrás del altar, una imagen muy hermosa de Cristo triunfante que preside a partir de ahora todas las ceremonias. En la misa de consagración del templo se ha consagrado también el altar, el altar es un bloque macizo de piedras de granito muy hermoso, un templo que la comunidad con mucho esfuerzo ha logrado en este año colocarle el piso. Al ser una superficie tan grande ha significado mucho esfuerzo, pero sin embargo aún así se han organizado y le han puesto el piso al templo nuevo. Hay nuevas obras y hay mucho por hacer para poder terminar esta obra, pero lo más importante que la comunidad parroquial está viva. Yo me alegro que desde toda la provincia cuando voy recorriendo me van contando las personas que rezan la misa desde la televisión y bueno eso me alegra mucho y sobre todo agradecen mucho que van conociendo distintas parroquias y comunidades. También quiero que siempre recen por aquellos que hacen posible esta misa para que ustedes puedan ver la misa por televisión. Hay mucho trabajo, sea con la filmación o con la edición para que ustedes tengan una misa de tan alta calidad. Les ruego a Dios que tengan un hermoso domingo, que pasen un buen domingo. El domingo pasado celebramos el Día de la Madre, hoy ya estamos en una época normal, pero bueno Dios quiera que cada domingo pueda ser un encuentro de familia, un encuentro de mesa distinta, un día especial para todos. Les deseo una buena jornada, les deseo un buen descanso y una vez más desde aquí les doy una especial bendición en el nombre del Padre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo y hasta el próximo domingo El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu El Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí